Bueno, el seguimiento a ese proyecto del Centro de Emprendedores, ¿no? Que alguna vez explicamos, ya es una realidad, por ejemplo, en la ciudad de Concepción y acá todavía es una materia pendiente. Así mismo es, realmente estamos solicitando también audiencia con el Vice Ministro de Pymes, lo que asumieron recién, entonces queremos solicitar, hay fondos de USAID para el Centro de Emprendedores, entonces estamos solicitando audiencia para que pueda ser realidad, ¿verdad? También hace dos años estamos atrás de este Centro de Emprendedores para apoyo a los emprendedores de la ciudad que tanto necesitamos y tratar de conversar allá en Asunción si este año puede salir, ¿verdad? Con este nuevo gobierno, más tarde del año que viene. Y también es otro de los proyectos que están presentando. Y por último es la PIDA, la PIDA, la PIDA de Itaipú, ¿verdad? A Itaipú, la antigua Itaipú, tiene un vivero que ellos fabrican, producen 200.000 plantas al año, entonces nosotros no tenemos acá en la ciudad plantines grandes ya para, queremos hacer el Nadiven, por ejemplo, en agosto que fue el Día de los Niños, los niños no tuvieron lugar donde recrearse con sombra, por ejemplo. Entonces eso fue un motivo muy preocupante, entonces queremos reforestar el Nadiven para el día de mañana que los niños puedan festejar su día ahí con sombra, ¿verdad? Ahora que hace tanto calor. Y también solicitamos 1.000 plantines. Y también las avenidas, hay avenidas nuevas, avenidas que están faltando, por ejemplo, la avenida Cerro León no tiene todavía árboles, ¿verdad? Hay avenidas que faltan cubrir con árboles, entonces estamos solicitando 1.000 plantines para ese efecto, esos proyectos. Bueno, esta es una pregunta aparte, ¿no? Tuvimos desde la última entrevista cambio de gobierno a nivel nacional, con muchas expectativas, no solamente en Paraguay, sino a nivel regional. ¿Cuál es su opinión? Sí, hay muchas expectativas, hay muchas expectativas. Ayer me estuve hablando con algunas personas de Asunción, el tema inmobiliario, el tema de negocios, hay muchas expectativas, hay mucha gente viniendo a Paraguay para invertir, ¿verdad? Entonces yo creo que va a haber una bonanza realmente económica, ojalá que haya en estos próximos años, ¿verdad? Todo se siente eso, ¿verdad? Se siente que va a haber perspectiva de crecimiento económico, hay un presidente muy preparado, que tiene mucha expectativa, entonces esperemos que mejoren las cosas, digo, con este nuevo gobierno. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.